Con una creciente sensación de urgencia, 30.000 delegados de 197 países buscan ya en Katowice, Polonia, soluciones contra el calentamiento global. Esta nueva cumbre del clima de la ONU se considera crucial. Los últimos informes científicos son alarmantes y subrayan que la acción de los gobiernos está siendo claramente insuficiente. El principal objetivo en Katowice será encontrar fórmulas para implementar el Acuerdo de París de 2015 y tratar de limitar a 1,5 o 2 grados como máximo el aumento de la temperatura media del planeta. El secretario general de la ONU cuenta con todos nosotros para que decidamos, porque no existe un plan B, advierte el presidente de la COP24. Este encuentro vuelve a ser un choque entre dos mundos, el más pobre y más vulnerable ante las catástrofes climáticas y por otro el norte rico y contaminante que no acaba de cumplir sus promesas. Polonia, escenario de la cumbre, encarna esa paradoja, un país de la Unión Europea cuya producción energética depende aún al 80% del carbón. Algunas sociedades dicen que hay que elegir entre clima o empleos. No es así. Por ejemplo, hay datos sólidos que indican que las energías renovables van a crear millones de nuevos empleos. En Bruselas, unas 65.000 personas exigieron el domingo medidas. El reto es enorme. Los obstáculos también, tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la entrada en escena de figuras como el brasileño Jair Bolsonaro, contrario a las medidas climáticas.